Ocouto dispondrá de su nuevo centro de salud a partir del próximo lunes. El Sergas comunicaba hoy que ha telefoneado a algunos vecinos de las calles Velázquez, Remedios, Greco, Jesús Soria, Salvador Dalí, Antonio Puga, Herbedero y de los barrios de Vista Hermosa y Rabo de Galo para informarles que su punto de atención primaria estará en el edificio en forma de U situado junto al complejo judicial. El ambulatorio constará de tres plantas con siete consultas de medicina general, siete de enfermería, una de matronas, una de farmacia, consulta de trabajador social, odontología, educación maternal, fisioterapia, dos consultas de pediatría, otra de urgencias y una dedicada a la atención a la mujer. En total, 1.500 metros cuadrados en los que se ha invertido entre fondos comunitarios, autonómicos e inversión municipal, más de 3 millones y medio de euros.